Bienvenidos a la aula de Villena Saboracer, mi nombre es Pepe Toledo, yo soy el responsable de este aula y quiero presentaros primero a Carlos Gómez, que es el chef de Rackland, que hoy nos va a ilustrar con su sabiduría sobre el equipo que venimos a ver. Queremos que esto sea distendido, que esto sea lo más familiar posible, levantarlos, preguntar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.